A ver, a ver, a ver Ah, que curiosa mi hermano O sea, no, mira Carmen No quiero involucrarte Involucrarte mucho en esto Carmen Ahora me vienes con secretos Y planes de estado Aquiles, por favor No, no es eso señorita Porque conozco tus inquietudes Políticas, pero Hay muchos que todavía no se convencen De tu participación ¿Sabes qué? Me importa muy poco Lo que piensen los machos de tus amigos O sea, les agrada Que ni agrada la mujer O sea, conmigo no va esto Aquiles Aunque no me acepten Voy a participar en actividades Políticas Sí, sí, de acuerdo, soy mujer ¿Eso qué importa? Ay, no los voy a estorbar A quienes me reicasen No les quitaré posiciones Ni protagonizaré Para que no me denigren O me vean como una mujercita débil Y casadera O sea, realmente Solamente cocina Y te deje chambras Pero ¿Por qué? Tranquila O sea, no te excedas Carmen O sea, muchos de los simpatizantes De la causa te respetan Pero se ven presionados Por la costumbre Y la educación Ay Ay Educación retógrada Aquiles O sea, no avanzan Hermano Con el tiempo Se educarán Pues que Que los redujen Tus madrecitas Porque no seré Feminiza radical Pero defiendo Los derechos De las mujeres Carmen Nadie Escúchalo Nadie está evitando Tu participación Pero se ven presionados Por sus esposas O personas que conocen Y que no aceptan La participación De la mujer No sé En proselitismo político O sea, los pantalones No le van a las mujeres En esta época Dicen algunos O sea, tú ¿Eh? Estás retrasado Aquiles Como les dije O sea, no pretendo robar El espacio al hombre Aquiles No voy a participar En sus actividades políticas Y no Y tú Me lo vas a permitir Espérame Espérame Mira, Carmen Jamás Escúchalo No No te No te molestes tanto Jamás te he dicho Que no participes Al contrario O sea, te quiero A mi lado O sea, no No te aspiro De enemiga Porque eres muy brava Y mentativa ¿Eh? Eso Eso sí te lo puedo asegurar Ah Ya 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 Somos muy parecidos Tú y yo Hermano Somos vengativos Y nos buscan Aquiles Ahora que me dices Todo esto Pienso instalarme En la recámara Del fondo Del primer piso Ay, ya sé Es pequeña Pero cómoda Ah, caray ¿Te has podido De hecho Que Natalia Lo acepte? Ay ¿Crees que me lo niegue? Ya hablé con ella De venderme a vivir aquí Ay, ay, ay Aquí ves Mira Al fallecer Manuel Está encantada De que lo haga O sea Ver a mi madre A su lado Le da muchos ánimos Aunque Manuel Le deja Algunos ahorros Tu ayuda Le sirve De mucho Ah, está bien O sea No quiero traer A mi familia Sin su aprobación Ay, ya mañana Trae a su A su A su familia E instálala En el primer piso Me organizo Con Filomena Y Natalia O sea Para el manejo De la casa Este Aquiles O sea No hay problema Hermano Bueno, bueno Está bien Lo que me dices De acuerdo Me tranquilizo Puedo dedicarme Inmediato Inmediato A los planes Que tengo pensados Además de ayudar A Máximo En la zapatería Espero Espero que me dé tiempo Ay, ay ¿A qué planes Tienes Aquiles? Por lo pronto Lo más inmediato Para nuestros amigos Y seguidores Es formar Un partido político ¿Te sugirió Eso Madero? No, no No, no De alguna manera Construimos lo mismo Mira Díganme Díganme No debe De elegirse De nuevo Ya basta Con eso Treinta años En eso Estamos de acuerdo Aquiles Pero un partido Político Y tú Frente a este Hermano Aunque lo dudes Carmen Creo que en eso Estamos de acuerdo Todos O sea Tengo información Que el gobernador De Puebla Este Quiere elegirse Como No sea Como un segundo Mandato Y seguirle La corriente Al presidente Ese será El momento De mis primeras Reclamaciones Populares Seguramente Lo conversaste Con Madero Aquiles Yo lo sé No, no, no No, no Hablamos de eso Claro Que ya no Debemos aceptar La reelección De gobernantes O sea Establecer límites En los mandatos Este Debes saberlo Aquiles Bueno, bueno Una cosa Es la riqueza Desarrollada Por los industriales Es muy importante O comerciantes Honestos Tenemos que Tenemos que Aceptarlo Carmen Y otras Pues no sé Los acaparadores De la riqueza Nacional O sea ¿Cómo qué? Pues como la tierra Las parcelas Latifundistas Y las recompensas Miserables Para los desposeídos Como en el medio rural Eso yo lo he Visto Lo he constatado Te escuchas Político Aquiles Que no se enteren Los amigos Esos ricos Que tienes No, no No son mis amigos Carmen Hemos sido socios En la producción De la riqueza A mí A mí me preocupan Los bajos salarios De los obreros Y los malos tratos De algunos Explotadores Ay, no No seas radical Aquiles Porque no eres Un líder Campesino Ni obrero Eso es Para nada No, no Espérame No necesito Ser campesino Obrero Para resentir Las desigualdades O abusos Del poder Creo en la libertad De elección popular En eso En eso Conciro Totalmente Con Francisco O sea Él pregona La no reelección Y la secundo O sea No sé Como la libertad Y el respeto democrático Después de Como democrático Ahí Ahí Si ahora necesitas Convencer a los ambiciosos Este Este Mira Para que dejen de serlo Nada más Aquiles No, mira La ambición Es buena Carmen Lo sabemos Pero con la idea De ser justo Y compartir Esa riqueza O sea No regalarla Crear oportunidades Para los demás ¿En qué? Ser una justa Distribución De la certeza Ay, 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 ay Aquiles ¿En dónde Escuchaste eso Hermano? Que son las tendencias En países democráticos Como Estados Unidos ¿Quién te dijo eso? Francisco y Madero No No se educó Escucha Vieron que te voy a decir Pues a Francisco Madero No se educó En la escuela del pueblo De acuerdo Pero sabe Los alcances De una nación Progresista Y democrática En donde se compartan Los beneficios De la riqueza Equitativamente Pero debe Claro Debe empezarse Por tener A un país Justo E igualitario Ah Entonces ¿Qué es la primera Que vas a hacer Hermano? Estamos Estamos a finales Del año 1909 El próximo El próximo año Debe consolidarse Un partido político Con nuestra Bandera Antirreeleccionista Ay, ay No lleva tiempo Para consolidar Tu idea Aquiles Sé, Carmen Pero debemos empezar Con una postura Democrática O sea, radical Inclusive O sea, de acuerdo A nuestros ideales Sé que llevará tiempo En desarrollarlo Pero en la reelección Del gobernador Empezaré Y empezaré Por oponer Y va a ver Señor La postura Que yo voy a tener Ay, pero Ay, hermano Ay, Aquiles Mira Realiza cosas Y acciones Hermano Que no perjudicen Tu equilibrio O sea, tienes Una familia En la que Preocuparte No, no, no No estoy ajeno A eso Mi familia No es solo Filomena Y mis hijos Esto no es De cobardes Debemos tener Valor Para enfrentar Las consecuencias Del cambio Ay Esta posesión Te las pide Te la pide Francisco No, que Ya te llevas Así de confianzuda Frente al líder Intelectual De la no reelección Ay, Carmen Cómo eres Estamos en el mismo Barco de Chiles A mí me interesa Saber Qué cambios Y planes Pretende Este líder Del movimiento Democrático Democrático Del país O sea, la inclusión Por supuesto De las mujeres Es necesario Te respeto Hermana Lo sé Te respeto Y me adhiero A tu postura política Como mujer Claro O sea, no solamente Contemplativa Sino actuante Porque eres Una líder Hombre Tú también Ya sé Aunque no creo Que la mayoría De las mujeres Se atrevan A seguir tu bandera O sea Esas mujeres Están cómodas En el bordado Y en la cocina Ay Vamos Aquiles O sea No te hablo De la aristocracia A francesada De muchas Que no solamente Ignoran El movimiento Feminista Sino que están Cómodas Con sus maridos Que las mantienen En fin Claro que sí O sea Aquí podemos Hablar mucho De esto Pero la verdad Es que necesitamos Activarnos En todos los sentidos Ay Sabes que Veré si necesita Algo ¿Qué vas a hacer? Voy a Buscar a Filomena Y a mis hijos Para mí Lo más pronto Posible Instalar La abundancia No tardan En llegar O sea Ya envié un telegram Para que te la envíen Este mira Sabes que Voy a salir Entonces nos vemos Después Está bien Aquiles Y cuídate Mucho En lo que dices Y en cómo acturan Sí mamá Claro Madre mía Ahí es lo que tú dices Es en serio Aquiles Esto no es un juego Ya va de Por método Tu vita No solo Política Sino humana Aquiles No te preocupes Carmen Sé lo que hago Ok Nos vemos después Aquiles se levanta Del sillón Para dirigirse A la salida De la casa Mientras Carmen Sube Al segundo piso Para su encuentro Con Natalia Que seguramente Habrá ya despertado Ante los tritos De sus hijos Que juegan alegremente En las escaleras Bajo la vigilancia De su abuela Después De una semana Aquiles había logrado Ya instalar A su familia En la casa De la calle De la portenilla En Santa Clara Todo caminaba De acuerdo Con lo previsto Carmen También integrada Totalmente A la actividad Familiar Se dedicaba En sus tiempos libres A acercarse A las actividades Que realizaba Su hermano Aquiles Con la idea De no sentirse Ignorado Ante los sucesos Que se presentaban Alrededor De las informaciones Periodísticas Que lograba leer Para enterarse De la marcha Del país Observa a Carmen Como su hermano Participaba Más cada día En los acontecimientos Políticos Contrarios Al gobierno De Porfirio Díaz Sin tener Suficiente información Sobre las acciones De lucha Que se realizaban Siendo producto De grupos disidentes Al oficialismo Y que manifestaban Sus desacuerdos Pero con divieza Y sin proponerse Intervenir En mayor grado Que tuvo Compasido A Fida Díaz Que no veía Una revuelta mayor Por lo pronto Agentes de seguridad Seguían muy de cerca De los acontecimientos De la exactividad Política de Aquiles Al formar Un partido liberal Que trataría De evitar La reelección Del presidente Actual Con el apoyo De un gran número De participantes Cuyos líderes Acordaban En sesiones secretas Como el líder Poblando En ocasiones Se realizaban En su casa De la portenilla De Santa Clara En otras Reuniéndose En bodegas O lugares Alejados De la ciudad Cuando Aquiles Herdán Funda el partido Antireleccionista A finales del año 1909 Es aprendido Por sus actividades Políticas Bajo las órdenes Del gobernador De su estado Que lo consideraba Un elevido De la institucionalidad Que representaba Por Porfirio Lías A quien le entregaba Preintesía De su serenísima Aquiles Se encontraba Terminando Una reunión Con algunos líderes Dentro de una bodega En las inmediaciones De un terreno Valdigo Muy cerca Del centro Del municipio De Cholula Cuando intempestivamente Es abordado A su salida De dicha bodega La reunión Con sus seguidores De la localidad Había terminado Siendo despedidos A sus asintetes Para dirigirse Hacia los alrededores Eran líderes De comunidades Como Huejozingo Chignahuapan Y el mismo Cholula Con la participación De importantes Personalidades Y la presencia De representantes Obreros Y campesinos De Amozoc Inclusive Del estado Vecino de Tlaxcala Ellos Se habían alejado Saliendo Por la parte Tercera del lugar Saliendo De la bodega Por el frente De esta Aquiles Es aprendido Eja Eja Aquiles Serrán Le dice Un oficial De la policía Estatal Aquiles Se sorprende Por la llegada Abrupta De la policía Estatal Comendada Por el teniente Grimaldi Oiga ¿Qué es lo que sucede? Señores ¿Qué pasa? Pregunta Sorprendido Aquiles Tenemos una orden De aprehensión En contra de su Ya señor Serrán ¿De qué se me acusa Teniente? De sedición Y reunión Ilegal En contra Del orden Establecido Acompáñenme En ese momento Le indica A uno de sus seguidores Que le avisen A sus abogados De la ciudad De Puebla Para que tomen El caso Y reclamen La ilegalidad De esta Captura Oiga señor Miren Quiero ver La orden De captura Del juez Esta captura Es de oficio Señor Solo debemos Presentarlo Ante las autoridades Para que definan Su calidad De procesado Y su situación Legal Oiga Perdón Señor ¿Qué es lo que Dice? O sea ¿Qué delito Cometí? Eso lo tendrá Que exponerlo Ante el juez Nosotros Solo tenemos Orden De capturarlo Y llevarlo Ante las autoridades Oiga señor PDM Esto es Ilegal Teniente Ok Voy a respetar Las órdenes Judiciales Iré con ustedes O sea Pacíficamente Solo Por favor Permítanme Tener Una leve Una leve Tvp Pequeña Conversación Con mis Acompañantes Por favor El teniente Accede La petición De alquiles Y ordena Al grupo De policías Que le acompañen A cordonar El lugar Y retirarse Excepto Tres de ellos Para darles libertad Al acusado Y presunto Delincuente Que resuelva A lo que a su Defecho Procede Avisar Que ha sido Capturado Oye Mariano 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 Ven 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 por acá Por favor Oye Mariano Mira Conoces En donde Se encuentra Mi casa En la Potería En Puebla Este Asiente Con la Cabeza Mira Te voy a Pedir Un favor Coméntale A mi Hermana Que he sido Capturada Por las Fuerzas Policiatas Del gobernador Que la avise Al licenciado Rivero Para que vea Mi caso Y defienda Mis intereses No se preocupe Don Aquiles Busco a su Hermana Carmen ¿Verdad? Sí Exacto Dile que no se Preocupe Pero que no Deje a mi Madre Sola Porque Natalia Se fue A ella Con mi Hermano O sea Que le enviaré Noticias Del caso Pero que no Deje de avisarle Al licenciado De mi Caso Tenga cuidado Don Aquiles Yo le aviso No le aviso A doña Carmen No se preocupe Quiere que le envíen Un mensaje Un mensaje Al señor Luis En la ciudad De México No, no, no No, no No, no No lo preocupes O sea Los líderes Que me acompañaron Saben Que saben O sea Que decir Sobre esto No Yo si Avísa No creo Que me Me condenen Por algo Ilegal Mi abogado Le comentará A mi hermana Y así Luis Sabrá Que hacer En este caso En ese momento Aquiles es llevado En un auto De la policía Con rumbo A la ciudad De Puebla Puso Dado por un camión Con algunos elementos De tropa Del ejército Que los apoyaba Ya que el líder Pobrano Lo consideraban Un sujeto peligroso Para la estabilidad Del país Entonces Llega Aquiles Finalmente Custodiado Hasta las oficinas De la decepción De los indiciados En la penitenciaría Del estado En calidad Del presentado Señor Y este Disculpe Y mi abogado Oficial Pregunta Aquiles A un secretario De oficio Entre la barandilla De los acusados Señor Aquiles Se dan la noticia ¿Verdad? Sí Así Así es Ese soy yo Mire Haga el favor De tomar asiento En esa banca Mientras llegan Los investigadores De tierra Y el juez En fusiones Se presentan Mientras tanto Esperará en silencio Disculpe Señor Señor secretario Tengo derecho A la presencia De mi abogado Señor Tiene usted derecho Derecho Señor Se dan Esperaremos La llegada Del juez Para que lo escuche Y dictamine Aquiles Visiblemente Concerrado Sin perder El control Y seguridad De que saldría Libre el punto Toma asiento En la banca Que se encontraba Recargada Sobre la pared En espera De la llegada De su defensor Ya era casi La medianoche Cuando el abogado Defensor De Aquiles Hace actos De presencia El abogado Se acerca Al barandal De servir Disculpe Señor Señor ¿Cómo les va? Soy el abogado De el señor 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 Soy abogado Solicito La presencia Del juez Para ofrecerle Pruebas De que mi cliente Es ilusente De los casos Que le imputan Disculpe Es licenciado Pero ya terminó El tiempo De hoy Para una comparecencia Legal Con el acusado El juez No llegará Si no hace Medio día De mañana No 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 va a venir Hoy Por lo que Su defendido Deberá quedar Recurrido Hasta el juez En tu No decida Lo contrario El abogado De Aquiles Se ve impedido Para evitar La encarcelación De su defendido Por lo que Se dirige Hasta la presencia De Aquiles Hoy señor Serrán Muy buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo le va licenciado? No tan buena Licenciado La verdad Más o menos Mire, mire Por desgracia Y ante la ausencia Del juez El sereno No será posible Alcanzar Su libertad El día de hoy Ay carajo Oiga licenciado ¿Es tan grave La acusación? Bueno Por lo que sé No La verdad No Analizando La demanda Judicial No tiene sentido Legal para Condenarlo Este señor Este señor Serrán Solo entiendo Que esta operación Ha sido Para Amed Amed Entrarlo O sea No se preocupe Lo quieren molestar Espero que me salga aquí Mañana Después del mediodía Ay Así que dormiré aquí Ay ni modo ¿Qué le voy a hacer? Oiga disculpe Este No hablan con mi hermana Sí Sí Es Sí Me dijo ella Que se comunicaría Con una persona De la Ciudad de México Para acelerar Su liberación Inclusive Mañana Llegarán Dos abogados De la capital Y un experimentado Penalista Que viene de piedras negras Para defenderlo Ay ¿Es tan complicado Mi caso Licenciado? No No En realidad No señor Serrán Pero tengo entendido Que el señor Madero Es el que ha dado Las instrucciones Para sacarlo De aquí A como dé lugar Vaya Vaya Entiendo O sea No se preocupe Licenciado Sé cómo es Sé cómo es esto O sea No lo esperaba En realidad ¿Cuál es la acusación Que tienes en la mano? Bueno Por lo que vi En la demanda Lo acusan De sedición Algo Son totalmente Improcedentes Porque no existen Evidencias De un levantamiento Para derrocar Al gobierno Es algo ilegal Soportan Las acusaciones Porque ha fundado Un partido político Y pretende Agitar La paz Pública Esa es la idea ¿No? Con reunión Esclandestina En contra del gobierno Y transita A la patria ¿Qué? Qué barbaridad ¿Qué es lo que Buscaban esto? Seguramente Armamento Señor Serrán Propaganda Subversiva Para agitar A la población Algo que No lograron Porque no había Nada Que ocultar No, le agradezco Licenciado Su participación La verdad O sea Bueno Qué bueno Qué bueno Que no ¿En dónde Me reclinaron O algo así? Seguramente En una celda Con algunos Delincuentes Menores Porque no existe La orden Para llevarlo Al interior De la penitenciaria Del estado ¿Cómo? Ay, ay, ay No No se preocupe Licenciado Una noche Como sea Pues se sopor Mire Licenciado Vaya a descansar Aquí lo espero Mañana No creo que me van a dar De cenar No Me voy a Aguantar Que descanse Abogado Muy buenas noches Gracias